Hola jóvenes, vamos a ver lo que es el tema de las búsquedas. El buscador por excelencia que tenemos es el de la empresa Google. Ustedes saben que aquí en este cuadro o puede ser aquí en la barra de direcciones podemos armar las búsquedas. Yo lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si yo les dijera vamos a investigar acerca de la palabra corona. Y le voy a poner corona. Fíjense los resultados que me da. Por ejemplo, me habla acerca de una cerveza, cerveza corona. Vamos a bajar. Casi todo es pura cerveza. Sí, casi todo fue de puro elemento de corona, de cerveza. Pero si seguimos en la página 2, grupo modelo. Por ejemplo, aquí hay un catálogo de productos corona. Ya no tiene nada que ver con la cervecería. La cerveza corona ahora es belga. Bueno, esa sí. Caramba, pura cerveza, pura cerveza. Corona capital, Guadalajara. Es decir, podemos aquí navegar mucho tiempo e ir tratando de buscar a lo mejor corona. Aquí hay una 100 mejores imágenes de coronas en 2020. Esto ya no tiene nada que ver con cerveza. Aquí habla del coronavirus. Puedes hablar, por ejemplo, de la corona de los dientes cuando vas al dentista. Puedes hablar de la corona inglesa, etcétera. Entonces, les voy a enseñar que, por ejemplo, si yo quiero investigar acerca de corona, pero no quiero hablar de la cerveza porque eso ya está muy... Ya vieron que las primeras páginas al apuro de cerveza. Entonces, nada más le vamos a poner el símbolo de menos. Símbolo de menos y luego le vamos a poner cerveza. Que me busque términos de corona, pero que me excluya, que me quite todos los de cerveza. Entonces, le damos un enter. Entonces, fíjense cómo ya me habla de un tajo, de Motacorona, el Casino Corona, me da direcciones de negocios que hablen con corona. Imágenes que ya no tienen que ver con la cervecería. La corona solar, corona derecho, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay noticias, pero ven ustedes que ya no hablamos de solamente cerveza. Entonces, es bien importante que nosotros utilicemos este símbolo, el menos. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, poner México, menos Coahuila. Entonces, te va a dar unas páginas que hablen acerca de México. Pero que no tomen en cuenta lo que viene siendo el estado de Coahuila. Ok. Ese es el primero que les quería enseñar. El segundo, muchachos, es la búsqueda exacta. Miren, voy a poner aquí una frase que dice, la mamá de Juan Pérez. Juan Pérez. Resulta que tú quieres buscar, no sé, una canción, que en la canción escuchaste el término de la mamá de Juan Pérez. Entonces, le das ahí, y dice, voy a, quiero investigar cómo se llama, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya te dan unos videos sugeridos. Pero, por ejemplo, aquí habla, salvando al soldado Pérez. Juan Pérez. Acá habla de, dice, me llamo Juan Pérez Jolote, lo de Juan, porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan. Este es como que es un español, algo así, ¿eh? Porque son palabras de España. Pero fíjense cómo te da información diversa. Porque aquí te va a mostrar páginas que contengan la palabra mamá, otras páginas que contengan la palabra Juan, otras páginas que contengan la palabra Pérez. Entonces, te va a hablar de todo. Si tú quieres encontrar una búsqueda exacta, y esto es lo segundo que les quiero enseñar el día de hoy, es que pongas la misma frase entre comillas. La mamá de Juan Pérez. A ver, me faltó aquí. Ahí está, las comillas. Y le doy Enter. Entonces, fíjense cómo ya me da otro tipo de búsqueda. Y donde las páginas tengan escrito la mamá de Juan Pérez, aquí lo ven en inglés, me va a arrojar esos resultados. Entonces, cuando tú quieras buscar, por ejemplo, todos nosotros hemos buscado nuestro nombre en Internet. Si yo me llamo, por ejemplo, Juan Martínez Saldaña. Y le doy clic ahí, pues me va a mostrar todas las páginas que tengan escrito la palabra Juan, todas las que tengan Martínez y todas las que tengan Saldaña. Pero si yo quiero que me dé una búsqueda exacta, mira, por ejemplo, aquí me habla de Manuel Martínez Saldaña. Y yo no busqué a Manuel Martínez Saldaña, yo busqué a Juan Martínez Saldaña. Entonces, yo le voy a dar aquí, entre comillas, lo que es la búsqueda exacta. Y ahí sí me va a dar todas las páginas que tienen escrito este nombre. Por ejemplo, aquí hay redes sociales, Juan Martínez Saldaña, aquí viene información de un proveedor, información de otra persona. Ok, pero ya es una búsqueda exacta. Ok, la otra cosa que es importante es que nosotros pongamos sitios oficiales. Por ejemplo, si yo quiero buscar acerca del grupo One Direction. Entonces, si le doy clic ahí, me va a mostrar, por ejemplo, pues es un grupo famoso, me va a poner el grupo ahí. Me va a dar información de Wikipedia, que es lo primero que te sale. No es una información fidedigna la de Wikipedia, tengamos cuidado con eso. Me da a lo mejor grupos de Facebook, me da a lo mejor diferentes páginas. Pero aquí, muchachos, lo tercero que les quiero enseñar es que cuando nosotros ponemos la palabra site, en español, site, dos puntos, One Direction, me va a dar el sitio oficial de la agrupación. Es site, dos puntos, site, dos puntos. Y luego ya la palabra. Entonces, por ejemplo, ahí le damos clic. Ya me da directamente la página oficial de este grupo inglés. Sí, ahí se va a cargar. Entonces, bueno, ahí está. Esa es una manera. Bien, jóvenes, entonces resumiendo, lo primero que aprendimos es a buscar excluyendo términos. Por ejemplo, pusimos corona, pero quitando los términos de cerveza, para que así me dé otros términos que no tengan que ver con la cerveza corona. La segunda cosa que vimos fue la búsqueda exacta. Por ejemplo, buscamos la mamá de Juan Pérez. Si la ponemos entre comillas, quiere decir que te va a buscar exactamente la frase tal cual la pusiste. Si no le pones las comillas, pues te va a poner más información de lo que tú estás pidiendo. Y por último, búsquedas en sitios oficiales. Si tú quieres tener información más real, más oficial, más fidedigna, entonces tienes que ponerle la palabra site, dos puntos, y enseguida el término que tú quieres buscar para tener sitios oficiales.